Muy buenas, que requete buenas. Celebramos esta tarde en Cómetelo, como estamos celebrando en Canal Sur, el Día Mundial del Flamenco. Y lo vamos a hacer con un plato que pide flamenquito, va mientras lo estás comiendo. Vamos a hacer un puchero de garbanzos con ropa vieja. Nunca hemos hecho en estos años ropa vieja aquí. Y hoy va a ser el día en el que partamos de cero, hagamos un puchero con los garbanzos, con la pringada, con las verduritas. Y con todo eso vamos a hacer esta ropa vieja que tenemos aquí. El puchero lo tengo reposando, le echaremos unos fideos, un poquito de huevo cocido. Vamos a hacer una receta de toda la vida de la buena gastronomía andaluza. A las 8 menos 10 en esta casa en Canal Sur. Os esperamos en Cómetelo con puchero de garbanzos con ropa vieja.